hola chicos aquí un nuevo video de api pet story lo dejamos justo ahí cuando el otro video vamos a dormir un poquito y es de 1500 pesos y yo he visto este parece que no he visto en un lugar y ahí puedo dejar mi ropa conveniente conveniente qué querés tú señor bueno estaba jugando por aquí se le cayó esto afuera de mi casa una puerta ayúdame a regresar por favor no gracias qué pasó repitió el otro era bueno estaría feliz de tener de tener puertas simples pero como este señor andaba con una puerta siempre digo a Sara esto estar marcado es cool pero has probado lápiz a estilo chicago oh mi me salvaste la vida por favor acepta esto como pues a mí me quedan todos por eso me dan cosas ojo a los que estén ahí me di cuenta que tiene juego de té lo no se vea por cartina de cuadros a ver pero tú estás regalando una ventana que vale como ocho y tanto no sé qué pero una cosa de té que vale cuatro mil pesos no me lo creo no me lo creo tanto es un que no me lo creo en serio no yo me llamo no yo me llamo 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 ya hay más cosas en el menú del café buena inversión lindo ok lo vemos vamos 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 no 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 te vayas no te quedes vamos no te quedo no te quedes ¿que quieres te enseñaria? buen día quieres escuchar la música de mi pandero a... pruebo con ritmo ok WTF Perfecto Ubicate perfecto ¡Una guitarra! Me robó una guitarra Mi muerta que te... Yo lo que quiero es ropa Que no sabe no... Me gustaría que... Comprar... No me lo voy a colocar ni coña Espérate ¿Puedes encontrar tu compra en las tiendas de otros habitantes si tus tiendas ya no tienen stack? Como los deficitantes Hola Oh my god Pero vale muy caro Me lo compro Me lo compro Yo no lo pienso Se lo que se moja o no Usaría bebida para eso para jugar piedras pero tijeras si ganas... Creo que no que eso me costó muy caro Está bien que tengas un buen día Disculpa pero no... Buen día Pesquemos Veamos quién atrapa más peces Es un minuto A ver... ¿Por qué es este señor? ¿Por qué es este señor? ¿Por qué es este señor? No hay 10 o no hay otro Ok... 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 Bueno grande... Ok... Ok... ¡Apúrate! ¡Bastecito! 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 Tiene muy buenas habilidades... Aquí tiene... ¿Por qué más regalas cosas? ¿Por qué más regalas cosas? Buen día... A la hora de ti... Mientras más sepa... Más monedas ganarás... Parece que están listos... Nos vemos... ¡Dos! ¡Uno! ¡Madre mía! ¡Dos! ¡Ya! ¡GEFÍS! Que no me los había... ¡Jaja! Voy a tener que tener... Más... Van a tener una palabra... Para saberlo... Quiero trivia... ¡ Henrivia! ¡No aparecé! Querrá ver mi orejita de viernes... ¿Esa? Ah mi orejita... Este perrito Soy tu lobo mía niña Con el asiento con el levantar ¿Pero qué quieres? ¿Tocan o cantan? Buen ritmo Wow, que día perfecto Es evidente que no lo crees No No No, 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 no Que tenía hambre Bueno, aquí va esto Aquí va esto Aquí va esto Aquí va esto Aquí en serio no creo dejar nada Eh Esto. Foto simple Esto. TORTA No es que lo metemos Espérame chico Que estoy pensando Ahí Si Para que no quede tan junto Ahí No lo puedo usar Una repisa ¿Por qué me puedo colocar ahí? Pues ahí me voy a colocar Mis zapatos Madre mía ¿Qué es eso? Lo veo que no lo he conocido con el señor este ¿Qué tal si tuvieras un espacio más en la decoración? En la tienda donde te gustaría invertir ¿Opciones? ¡Claro! ¿Más opciones de decoración? ¿Más dimensión? ¿Más investigación? ¿Más investigación? Porfa No entiendo lo que es Sí, sí Lo aseguro es que me lo Oye, pero este es tan mono Nadie me lo quita Y no puedo tocar nada ¡Hola! Siempre hay que mirar a ambos lados Tengo que estar Soy Tomás En el cabrón de autobús Pero Niño Yo quiero Clique-clique contigo Espera ¿Quiero hacer algo? ¡Sí puedo! Quiero vender algo No, ¿por qué han entrado eso? Ok Bueno chicos Hasta aquí les dejamos el episodio de hoy Y recuerden si les gustó el video Denle like y suscríbanse Chao, chao Hasta el próximo video